La nueva actividad que queremos hacer el día 12 coincidiendo con el año en que sucedió el terremoto es una convocatoria ciudadana, por definirlo de alguna forma. La hemos llamado Estamos por Haití y vamos a estar 12 horas con Haití. La idea es estar 12 horas en la plaza del liceo y en esa plaza del liceo tenemos tres objetivos. Uno, sensibilizar e informar a la sociedad salmantina de cómo están las cosas en Haití, cómo siguen las cosas en Haití. Desgraciadamente no podemos dar demasiadas buenas noticias. Otra es en unos libros de mensajes que tendremos a propósito en una mesa instalada allí, tendremos unos libros en los cuales todos los ciudadanos que lo deseen y que quieran pasar por allí podrán plasmar en ese libro su mensaje de apoyo, de solidaridad o de cariño, de afecto o de recuerdo al pueblo haitano. El objetivo es que reciban un poco el calor y el apoyo, por lo menos el recuerdo, que desde la ciudad de Salamanca tenemos. Pensábamos que era más importante en estos momentos destinar a un proyecto que estuviera trabajando en cólera. Porque a pesar de que la reconstrucción va a ser un proceso que va a durar muchísimo tiempo, que se van a necesitar apoyos institucionales, gubernamentales a nivel, digamos, a gran escala. Entonces creemos que el brote de cólera es ahora lo más importante y lo que hay que atajar directamente. Entonces el proyecto de Intermon está basado en agua, en potabilización de agua. También vamos a tener una parte de saneamiento con instalación de letrinas y limpieza de letrinas que haya deficientes. Se hace también una promoción de la higiene porque es importante, o sea, no tiene sentido que demos agua limpia y que consigamos letrinas limpias si luego la población no tiene esa conciencia de que es tan importante. Entonces se hace una promoción, se suele hacer sobre todo por medio de radios comunitarias. A las 12 de la noche nos parecía muy tarde y a las 7 de la tarde nos parecía una hora.